Estamos con alumnos del Colegio FASTA de Río Blanco participando de estas jornadas de capacitación, de emprender. Bueno, ¿qué te pareció? Me pareció muy interesante, la verdad que además es muy didáctica, nos hacen hacer juegos y todo. Y está muy buena, es muy interesante participar en esto. ¿Algunas ideas por ahí para poder emprender a futuro? Sí, sí, caen algunas ideas de hacer algún emprendimiento con mis amigos, por ahí con música o relacionado con deportes también. ¿Y a vos qué te pareció? Muy buena, tiene muchas ideas buenas, me ayuda a conectar muchas cosas, mucha creatividad más que nada. ¿Tenés algún proyecto para futuro de lo que es el emprendimiento? No, no, más que nada estudiar otra cosa por la parte de medicina. Pero bueno, ¿surgen ideas? Sí, surgen muchas ideas. ¿Vos cómo lo estás pasando? Muy bien, interesante la charla y todo, muy lindo. Bueno, la manera que ellos las brindan también, ¿salgan inquietudes? Sí, sacan todas las dudas que tienen y te ayudan a hacer todas las cosas. No, hicieron hacer un proyecto, es como un emprendimiento, que van a enseñar a que el emprendimiento es hacer. Entonces hicieron pasar a cinco chicos para permitirles saber qué les gustaba a ellos y les dijeron que hagamos algo de lo que les gustaba. Entonces a nuestras compañeras les gustaba hacer medicina, entonces hicimos un esteretoscopio. ¿Fácil o difícil? Es medio complicado con el tema del diario. ¿Vos cómo lo estás pasando? ¿Qué te parece la capa? Me parece bien, no sé. ¿Y unas ideas por ahí para emprender? Bueno, estamos haciendo un proyecto en el colegio, pero aparte sobre peluquería y un poco de bar también. Contales un poquito, ¿qué les pareció el taller? ¿Cómo lo están llevando? Bien, estamos acá, bien. Se nos complicó un poco con la armada, porque no teníamos muchos elementos, pero lo ingeniamos para armarlo y bueno, quedó bien. ¿Bastante prolijo? Sí, lo forramos y bueno, todo. ¿Tienen alguna idea de algún proyecto futuro? ¿Le abrió algo para poder llevar adelante lo que va a ser esto de los emprendimientos? Yo sí tengo un microemprendimiento que está basado, digamos, en lo que son los materiales y técnicas de construcción del lado ecológico y de reciclaje. Y la verdad que me gusta, es la verdad muy novedoso, innovador y está bueno la verdad poder emprender algo, crear algo. ¿De qué colegio está? Del huerto. Bueno, contame un poquito, ¿qué te pareció el taller? Está muy bueno la verdad. Bueno, nosotros elegimos hacer el pavo porque había una chica que quería ser veterinaria en su futuro, estudiar veterinaria y bueno, hicimos justamente el pavo para ella, por así decirlo. ¿Fácil, difícil? Tuvo ciertas complicaciones, pero pudimos hacerlos. Perdimos una pata, pero la pudimos hacer en él. ¿Algunas ideas por ahí hayan surgido de lo que han estado participando, a futuro algún proyecto, algún emprendimiento? Por ahora, al menos en mi caso no, ninguna idea, pero estoy seguro que este taller va a lograr que surja alguna idea o al menos me va a incentivar a ser microemprendedor en el futuro. Estamos con las chicas del colegio FASTA que también están participando en este taller. Bueno, contanos un poquito, ¿qué les pareció hasta el momento? ¿Cómo están llevando? Está, va muy bien, nos está gustando mucho, así que bueno, la estamos pasando bien. ¿Y qué hicieron ahora? Nosotros lo que hicimos son auriculares que permiten a las otras personas poder hablar en otro idioma, en cualquier idioma. O sea, requiere de un chip, ¿no? Claro. Requiere de un chip que te lo pones y que pones acá y empiezas a buscar el idioma en donde estés, ya sea que estés en China y buscas y hablas chino. O podés estar en Francia y buscas y como que te va enseñando también a hablar los idiomas. ¿Alguna novedad, novedoso para ustedes de lo que es esta charla, futuro para tener algún microemprendimiento o por ahí también para poder avanzar con algo? Bueno, nosotros ya hace rato estábamos teniendo charlas de emprendimiento. Fuimos a Endeavor y todo eso. Y bueno, esto tenemos un conocimiento más y bueno, nos sirve. ¿Qué? ¿Cómo la estás llevando vos? Muy lindo, la jornada hermosa y menos mal que el clima un poco, la lluvia no, molestó un poco, pero igual está lindo. Mucha participación. Sí, sí. Respecto a la creatividad, ¿cómo la llevas? Bien, muy bien. Por suerte las chicas son muy creativas e ingeniosas, así que pensamos un montón de proyectos, pero el que más nos gustó fue este.